Este día 16 de septiembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Peter Michael Falk. Nació en Nueva York el 16 de septiembre de 1927. Falleció en Beverly Hills, California el 23 de junio del año 2011. Peter Michael Falk fue un actor estadounidense de origen ruso-polaco. En 1960 se traslada a Hollywood para iniciar su carrera en el cine. En 1961 debuta en el sindicato del crimen Murder Inc., interpretación que le vale su primera nominación como Mejor Actor de Reparto al Oscar. Ese mismo año también recibe una nominación a los premios Emmy por su papel de drogadicto en The Law en Mr. Jones. En 1961 nuevo papel de Peter Falk y nueva nominación como Mejor Actor Secundario para los Oscars. En esta ocasión por el largo de Frank Capra, un gángster para un milagro de 1961. Y también fue nominado a los Emmy por The Prince of Tomato, que esta vez sí que ganó. Pensado como una sola entrega en formato telefilme, la primera aparición de Columbo fue en Prescription Murder del 20 de febrero de 1968 por la cadena NBC, y fue un éxito total. Debido a eso, la NBC encargó una segunda película, que se estrenó el 1 de marzo de 1971 bajo el título Ransom of Teen Men, segundo telefil de Columbo, al que se puede considerar como piloto para la serie que siguió después. Alcanzó popularidad internacional al encarnar al detective Columbo, Columbo en América Latina y España, en una serie de televisión por la que ganó cuatro premios Emmy y un globo de oro. Desarrolló también una importante carrera en el cine, con dos candidaturas a los premios Oscar. Peter Michael Falk falleció en Beverly Hills el 23 de junio del año 2011. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Peter Falk, recordando ese día 16 de septiembre la fecha de su nacimiento.